Cada vez que me imagino el momento de partir Se me cierra la garganta y me muero por pedir Que me mires a los ojos, que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Cada vez que tengo frío, por las noches son dormidos Como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí Me guía cuando sueño que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Como no decirte lo ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos cuando estoy lejos de casa Y que me digan si no vale la pena arriesgar Todo el silencio del mar Por tus abrazos, mi amor Cada vez que me imagino el momento de partir Se me cierra la garganta, se me cierra la garganta y me muero por pedir Que me mires a los ojos y me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno, que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Como no decirte lo ignorar lo que nos pasa Como no pensar en vos cuando estoy lejos de casa Un secreto mal guardado lo que el viento nos dejó Me lo llevo a todos lados Y que me digan si no vale la pena arriesgar Todo el silencio del mar Por tus abrazos, mi amor Por tus abrazos, mi amor Vale la pena por tus abrazos, mi amor 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 Gracias por ver el video.